Desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a la vida ¿Quién más dará lo que digan? Gracias por ver el video.